No puedo Si mi amor fuera más simple Yo cumpliría tus deseos conmigo Conmigo Ay, lo que siento por usted ya no es eterno Pues ya nada es lo mismo Mi amor ya no es igual Al igual que usted yo me hago mil interrogantes Descubriendo que todo fue perfecto pero igual Ay, yo quisiera amarla como lo dijo Romeo Pero no puedo Ay, ya no puedo Si mi amor fuera más simple Yo cumpliría tus deseos conmigo Conmigo Ya no te amo como antes Ya no siento todas esas mariposas Mariposas Ha fallecido lo que oía Y esta tonta melodía es de muertos Y mirada con paz mía Oh yeah E-e-e-e 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 Go break the baby